El vivero Ormar de Valero ha entrenado duro esta semana para buscar el triunfo en tierras catalanas y conseguir los tres puntos en Canet de Mar, una de las pistas más complicadas y calientes de la temporada. El encuentro, que tendrá lugar el sábado a las seis y media de la tarde, puede ser una buena oportunidad para que los de Sergio Calduc se reenganchen a la lucha por la salvación. Canet Fulbosala ha obtenido la mayoría de los puntos que atesora en los encuentros que ha disputado como local, donde ha demostrado una gran fortaleza. De hecho, las seis victorias que refleja su casillero las ha logrado en el pabellón municipal de Canet, donde ha vencido a Salou, Barceloneta, Terraza, Natación de Sabadell, Lleida y Hospitalet. Los otros dos encuentros los saldó con derrotas ante Mataró y Palleja. En cuanto al partido correspondiente a la cuarta jornada, el vivero Ormar de Valero obtuvo un empate 1-1 en un encuentro muy igualado, donde las posesiones fueron de los segorvinos, pero las ocasiones más claras de gol las tuvieron los catalanes en las contras. En la primera parte no se movió el marcador, mientras que en la segunda mitad los goles se produjeron en los primeros minutos, inaugurando el marcador Canet, y tres minutos después los segorvinos empataban el encuentro por mediación de salva. Por su parte, el vivero llega al partido motivado, conocedor, de que se encuentra ante sus últimas oportunidades para mantener vivo el sueño de la salvación, y con las ilusiones renovadas después del relevo en el banquillo y de la buena imagen ofrecida la semana pasada ante Castedelfels. El míster segorvinos, Sergio Calduch, contará con la totalidad de la plantilla a su disposición, salvo Pedrito, que sigue recuperándose de sus molestias musculares.